Pata de campo, vamos muchachos giretes, vamos, 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 vamos Tengo el flaco de a caballo, tengo el hombre del pago de Juan Bautista Verdi Pared que número 3, pared que número 3 lo tengo al Gervasio Leno, señores El Marco Lucero en el 1, me voy con el 2, me voy con el 2, me voy con el 2, me voy con el 2 Se llama María Noñazo, guarda que va a ser buena, guarda que va a ser buena, señores Arranco el flaco, arranco el flaco, arranco el flaco, arranco el flaco Dios que lindo tiro, señores, ahí está cociando el alambre, ahí lo tenés Ahí está la lucha, dirá que es bueno, este es el roche de oro Son los caballos de Martíneco, buena, buena, buena Es cierto que fue muy buena, y yo cumplo mi deber Solo me voy a vencer, con un verso soberano Ese era el loco mariano que ha montado el unidad de él